Como parte de una tradición de más de 20 años, trabajadores del servicio de limpia en Atlixco realizarán una peregrinación hasta la Basílica de Guadalupe, por lo que el servicio de recolección de basura podría afectarse durante el fin de semana. Miguel Soleto, director de limpia, comentó que serán más de 20 los trabajadores que han solicitado permiso a partir del 8 de diciembre. Tenemos calculado ahorita aproximadamente un promedio de unas 25 o 30 gentes que probablemente se vayan a México, todavía estamos checando con algunos de ellos si siempre sí van a salir, pero pues ya digamos que ya sabemos que se van a ir con permiso, son alrededor de 23 gentes las que ya están fuera de la nómina durante estos días porque se van a ir a la carrera, se van desde el día de mañana caminando y regresan hasta el día 12 domingo y al lunes se presentan a trabajar normal. Sin embargo, enfatizó que se trabajará principalmente para evitar que las colonias del área del centro histórico, como de sus alrededores, no se queden sin servicio. Que es a partir del día 8 de diciembre hasta el día 12, va a ser cubrir las zonas de mayor importancia y las rutas igual de mayor importancia. Estamos tratando de que las rutas de recolección sobre todo ahorita se estén cubriendo al 100% para que en caso de que por falta de personal, pues ya acerca de lo que sería el viernes y sábado podríamos tener algunos problemillas con la recolección, sobre todo también por el movimiento que se genera en algunas colonias con la salida de las carreras y esto, podríamos tener algunos problemillas y entonces estamos tratando de hacerlo más puntualitos ahorita para que la gente pueda desechar su basura y estar en condiciones de podernos aguantar el fin de semana que sería el complicado. Cabe mencionar que los sitios que no podrían contar con el servicio de recolección de basura son San Pedro Benito Juárez, la Junta Auxiliar de Ashocopan, la Agrícola Ocotepec, entre otras. Ashocopan tal vez, la zona de aquí abajo de Santa Lucía, Cusamaluapan, de Caleras, las zonas que están un poquito más alejadas del centro, que ellos de alguna manera sí han tenido esa parte de la responsabilidad de no hacer montoneras en su comunidad si el camión no baja. Si el camión va a hacer su ruta y lo escuchan desde temprano, ellos sacan su basura a esperar el camión y tirarla en el camión, cosa que no sucede aquí en el centro. Entonces, vamos a tratar de cubrir todo lo que es la parte de la zona centro, lo más importante, el centro histórico y las colonias aledañas para que no se queden sin servicio y el barrido por igual. Vamos a estar atendiendo la zona de todo el centro y las rutas principales de las colonias aledañas al centro.